Buenos días, les traigo un video más. El día de hoy vamos a hacer chuletas, carne de puerco, con chile morita. Ok, es este chile morita. Ok, vamos a poner, vamos a necesitar chuleta natural de puerco, chile morita, 6 tomates roma o guaje, cebolla y ajo. Y vamos a necesitar orégano para la marinada, ok. Ok, miren, aquí vamos a agarrar todos los jitomates y ya tengo por acá agua hirviendo. Vamos a poner los jitomates en el agua y voy a poner 2, 4. 6 chiles moritas. Ahorita no sé si los voy a usar todos porque esos chiles son muy picosos. Entonces no sé si los voy a usar todos ahorita. Pero, este, por mientras, ya los voy a ir, este, echando poco a poco. Voy a ir echándolos poco a poco y licuando para ver qué tan picoso quedan. Ok, aquí vamos a echar la cebolla. El ajo. También lo vamos a echar ahí a la licuadora. Porque vamos a hacer una marinada. Una marinada para ponérsela a la carne aquí, ok. Entonces, vamos a echar esto, el ajito y vamos a licuar. Vamos a echar también una cucharada de orégano. Una cucharadita de orégano, la vamos a echar ahí. Los ajos. Este guisado es muy rico. Es muy rico. A mi esposo le gusta este guisado. Va acompañado con arroz o frijoles. Para la hora de la comida. Ok. Le voy a echar poquita agua aquí y voy a licuar. Aquí. Ya está lo que licué. Esto se lo vamos a poner aquí. A la carne. Ok. La vamos a poner ahí. Y la vamos a dejar. La vamos a dejar que se marine ahí. Por unos 10 o 15 minutos. Tenemos que darle vuelta para que le caiga la marinada. Si quieren ponerle sal de una vez ahí, se le puede poner la sal. Ok. Como lo de una cucharada de sal. Para que de una vez vaya agarrando la salecita. Así. Así se le da vuelta. Para que agarre la sal y todo. La carne. La de abajo no tenía ahí. Así. Ok. A lavar las manos. A lavar las manos. Le ponemos poquito aluminio. Si lo quieren meter al refrigerador o ahí. Ahí se deja marinar un rato. Ok. Ok. Aquí ya tengo un sartén. Le echamos este aceite. Unas dos cucharadas de aceite. Porque vamos ya. Ya está aquí la marinada. Ya la dejamos ahí un ratito. Unos diez minutos. Y. Vamos a empezar a freír las chuletas. Aquí las vamos a poner. Las que quepan ahí. Vamos a acomodarlas. Caben cuatro aquí. Ok. Ahí las vamos a dejar. Que se vayan friendo. Una a una. Y este. Y ya les muestro. Aquí ya las volteé. Miren. No tienen que quedar muy doradas. Este. Es solo una pasada. Porque igual. Ya que esté en el. En el chilito. Ya que esté en el chilito. Se va a terminar de coser la chuleta. Nada más es una dorada. Que se le va a dar así. Superficial. Y este. Ya cuando haga el. El. El chilito. Ahí las vamos a sumergir. Y se va a terminar de coser la chuleta. Ok. Nada más es una doradita así. Ok. Ahí ya licué. Los. Los. Los chitomates. Y los chiles moritas. Con ajo. Cebolla. Y sal. Este. Aquí. Se siguen. Se siguen. Se siguen friendo las. Las chuletas. Y acá en este otro sartén que puse. Vamos a agregar. Una cucharada de aceite nada más. Para que. Para que se fría la salsa. Aquí vamos a echar a freír ahorita la salsa. Ok. Bueno. Vamos a poner media cebolla. Para que se ponga traslúcida nada más. Ok. 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 Ya se agrega. Aquí vamos a enjuagar el vaso y que le agrega. Vamos a dejar que hierva tantito y ya para empezar a agregar las chuletas. Ok, aquí ya están hirviendo. Vamos a poner las chuletas. Aquí se van a dejar 10 minutos que hiervan. Si le quieren agregar aquí algo, nopales o algo aquí, le pueden poner nopalitos. Lo que ustedes quieran, pero ahorita voy a ver si tengo unos nopalitos para ponerle aquí. Ay, sí, tengo poquitos cocidos. Ahí se los voy a agregar. Se me antojaron así con los nopalitos aquí. Ok, entonces ya lo probé de sal. Está bien, lo voy a tapar. Vamos a esperar 10 minutos y ya les muestro el platillo. Ok, aquí ya está el guisado. Acá tengo frijoles hirviendo que ya guisé con manteca. Pero nada más así, enteros. No los freí, nada más los guisé así. Ok. Entonces, pues vamos a servir. Aquí está mi plato. Así. Dos. Dos es la orden. Así. Y frijolitos a un lado. Así. Ok. Otro. Uno. Dos. Suficiente caldito porque, uy, sabe delicioso. Les recomiendo que lo hagan. Ahí está. Ok. Aquí están los dos platillos. Espero que les guste. Y lo hagan en su casa. Dedito arriba si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Después. Adiós. Gracias por ver el video.